¿Qué es una disbiosis? En nuestra consulta de medicina biológica, realmente uno de los temas que nos están consultando, y mucho, especialmente la Asociación Española de Candidiasis Crónicas, que viene y nos envía muchas personas que adolecen de estos problemas. Entonces, ¿qué es una disbiosis? Nosotros tenemos en nuestro intestino funciones muy, muy importantes. Es decir, allí termina la digestión, ahí se absorben los nutrientes, para que nuestro organismo tenga la reserva necesaria de los hidratos de carbono o azúcares, de las grasas y de las proteínas. Pero también allí nosotros tenemos determinados microbios que son nuestros amigos, los acidófilos, los bífidos, que tienen que estar allí en la medida necesaria y correcta, y no que esté ocupado ese espacio por microbios que no deben de estar en sobrecrecimiento. Porque no nos olvidemos que estos acidófilos, al tener bien la flora, nos va a funcionar bien el sistema linfático del intestino, y este sistema linfático del intestino, con las placas de Peyer, son los encargados de la fabricación de aproximadamente el 70% de nuestras defensas, de nuestra policía. Si nosotros tenemos mal este intestino, tendremos mal las defensas. Y entonces uno de los hechos más comunes y frecuentes es de tener, por ejemplo, infecciones a repetición. O que venga y se instale allí la cándida y el clostridium, uno es un hongo y otro es una bacteria, en una cantidad excesiva y produzca una serie de sintomatología enorme, porque podemos tener desde problemas de piel, problemas de fibromialgia, problemas con los huesos, problemas de alergia, es decir, esos pacientes que vienen y nos cuentan toda una cantidad de cosas que ha ocurrido después de tomar mucha cantidad de tratamientos con antibióticos. No usan, queda un momento sin usarlo, otra vez se usa el antibiótico y otra vez y otra vez y otra vez. La mayoría de las veces la gente que utiliza antibióticos no hace lo posterior que hay que hacer cuando se usa un antibiótico. El primero es que hay que estar por lo menos dos meses tomando pro y prebióticos, que es este acidófilo que le acabo de decir, para volver a reconstituir esa flora intestinal. Porque si no, allí se nos van a instalar estas bacterias que nos son amigas, como es la clostridium y la cándida, y nos va a determinar una buena cantidad de problemas de salud. Entonces, cuando tenemos esta circunstancia, nosotros hacemos análisis especiales que se hacen con orina y nosotros podemos determinar si existe o no una antibiótico intestinal. Y si existe, vamos a tener que tratarla. Existen distintos tratamientos y realmente la cantidad de gente que tiene mucha sintomatología, como la que acabamos de describir, pueden ser tratadas de esta manera y no estar tomando calmantes del dolor o calmantes de lo que sea, sino que hay que tratar la causa. Y lo primero que hay que hacer es hacer los estudios para diagnosticar la causa, esta que estamos hablando en el intestino, y luego venir y tratar esa causa. Es muy extenso venir y explicar en todos los detalles lo que es la cándida y lo que es el clostridium. Trataremos de hacerlo en otro momento, en un vídeo más extenso, pero no dude en consultarnos si usted tiene alguna inquietud sobre este tema, que con todo gusto se lo explicaré con todo detalle y espero su visita. Muchas gracias. Gracias. Gracias.